qué tal amigos de youtube hoy nuevamente su amigo el servidor fraucio lópez una vez más hoy vamos a hablarte acerca de el tema de la actualización del motorola one zoom pues ya está disponible en brasil ya también ya salió para la versión de retail retail significa la versión libre las que no están asociadas a alguna compañía o si están asociadas pues podría ser estar compatibles verdad entonces ahora vamos a trabajar cómo poder instalar la versión android 10 en su motorola one zoom eres de una persona que no te gusta esperar y quieres probar esa dichosa actualización que trae por cierto unas buenas mejoras incluyendo el sistema de color negro y gestos navegación entonces vamos a hacer el vídeo para que ustedes vean cómo pueden actualizar su teléfono a la versión android 10 y yo se los aconsejo también android 10 porque trae también una mejora en batería porque ya está más optimizada entonces vamos a tener aquí una carpeta con los requerimientos necesarios para que hagas tu actualización el primer paso es descargar esta carpeta va con va a contener los archivos necesarios para que te comuniques con el motorola one zoom en modo adb que significa que vas a tener que poner tu teléfono en modo download o sea en modo descarga para que puedas instalar la nueva versión entonces que necesitamos serían este primer archivo universal adb driver setup este lo tienes que instalar luego enseguida sigue el motorola device manager 2.54 lo instalas enseguida sigue el minimal adb fastboot ese lo descomprimes y queda una carpeta así luego aquí instalas el minimal adb fastboot esto es al instalar esto va a tener la computadora la compatibilidad de poderse conectar a través de modo fastboot o sea adb y el último ya instalando todo esto pues tienes que pasar esto a tu escritorio lo dejas por ahí y enseguida tienes que hacer lo siguiente vas a descargar la versión android 10 en el link que te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo tienes que descargar esta que dice parker retail 10 esta que miras acá con la terminación q3 28 guión 13 si te das cuenta tiene una letra q eso lo descargas y va por ejemplo yo lo voy a empezar a descargar se van a dar cuenta que aquí va a aparecer en un archivo comprimido o sea un archivo zip si tú no puedes descomprimir ese archivo pues tiene que tienes que irte al navegador y luego ahí pones zip pones así zip con la letra z luego de acá aparezca el zip en el navegador te alojas en esta parte y los descargas lo instalas y así ya vas a poder abrir este archivo que está por acá vamos a ver si lo muestra ahí está descargándose pesa alrededor de 2.1 gb eso va a depender de tu velocidad de internet se paciente porque pesa bastante luego de haber descargado eso lo vas a alojar o sea lo vas a arrastrar en una carpeta vas a hacer una carpeta en tu escritorio suponiendo que vamos a hacer esta carpeta y le vas a poner actualización una actualización android 10 zoom así luego de haber creado esa carpeta entonces la abrimos nos quedamos así metemos el archivo que está por acá el que te dije que pasaras a al escritorio que es el bat ese va a instalar tu android 10 lo pasamos para acá lo que ya esté metido aquí en esta nueva carpeta aquí vas a descomprimir aquí vas a descomprimir todo lo que estás descargando por acá luego de o sea ya terminando de descargar esto lo abres y lo descomprimes todo y lo pones aquí entonces ya poniendo todo aquí te va a generar un montón de archivos esos archivos los dejas tal como ésta y solamente vas a ejecutar este archivo que está ahí buscas en el bat terminación bat y antes de hacer eso entonces vamos a poner el teléfono en modo download sea modo descarga como lo ponemos pues aquí hay una imagen lo apagas totalmente apagado pulsas el botón power el que se aloja en la parte de abajo y el volumen para el botón de bajar volumen o sea los dos al mismo tiempo estando apagado totalmente pulsas el power bolón botón volumen hacia abajo y automáticamente te va a aparecer este android color verde entonces ahí va a estar en morre que fastboot si va a estar así como se vea por acá en modo fastboot o también va a aparecer así como se ve aquí en esta parte en modo fastboot total que ya lo tienes ahí y abres esto y aquí va a decir waiting for device free for any device entonces esto quiere decir que te está esperando la comunicación de tu teléfono ya estando así conectas el cable usb a tu teléfono lo conectas y esto va a empezar a trabajar y recomendación antes de hacer esto ten en cuenta que vas a perder todo todos tus archivos en el teléfono o sea va a quedar como nuevo asegúrate de guardar todo en una carpeta todas tus fotos todo 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 porque se van a borrar todo entonces va a quedar como un nuevo dispositivo y así vas a disfrutar de la nueva versión android 10 si tienes un canal por ejemplo si eres de colombia argentina en cualquier país que tu teléfono es libre puedes optar para instalar android 10 de esta manera yo no tengo un teléfono a la mano pero estos son los pasos que debes seguir con eso vas a tener android 10 y sobre todo que este bat si esta es el correspondiente al motor la one zoom android 10 y así vas a poder instalarlo entonces donde fue que conseguir la mayoría de las pruebas pues te invito a que te unas a nuestro grupo de telegram aquí está también el archivo en texto y aquí ya se pasó a chivobat lo hizo el amigo david guión 21 saludos amigo y aquí puedes unirte voy a hacer tus preguntas aquí ya ya hizo una pregunta al amigo javier y si si está disponible ya lo hizo ya tiene android 10 ata para tu email y claro amigos de esta parte email y aquí están ya lo están instalando entonces amigos y es bastante aceptable este tutorial no olviden suscribirse compartir porque es de bastante importancia para mí esto ha sido todo hasta la próxima